¿Por qué llevo mi pelo como lo llevo? Realmente es por libertad, por tranquilidad, porque me siento como más yo, me siento más identificada con mi cabello crespo. Realmente llevaba mucho tiempo con el cabello liso y no me sentía identificada, pero ahora que tengo mi cabello como realmente es, siento que soy libre.